hola 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 mi gente feliz día a todos aquí tenemos que balance ha hecho una actualización el día de hoy este si no saben qué es balance tengo un vídeo de unos días anteriores básicamente 100% tu responsabilidad pero pones dinero en la plataforma y un bot con tu dinero genera más dinero y bueno la cosa va pintando bien tiene como dos semanas sin ningún problema también tenemos algo que quiero decirles rapidito que el gas ha bajado bastante de estar como en 10 dólares ya se ha desplomado a 6.6 dólares y que el petróleo está en 122 dólares y abajo a 108 por otro lado señores para hablar de bitcoin tenemos varios indicadores aquí que ya muchos han perdido el soporte y otros están en la parte baja que tenemos por aquí rápidamente bueno el múltiple la de la media móvil de dos años en este momento lo ha roto aquí claramente lo ha roto pero cuando lo ha roto ha sido en los mejores tiempos y momentos de comprar bitcoin lo rompió aquí y ahí se fue para la luna lo rompió aquí lo mantuvo y se fue para la luna lo rompió aquí y bajó y se fue para la luna en este momento lo volvió a romper lo rompió en el precio de 35 mil así que estamos ahorita en un momento de consolidación bastante importante teniendo en cuenta la media móvil de múltiples dos años por otro lado señores tenemos el en la media móvil del mapa caliente de 200 semanal básicamente que también ha tocado la línea la línea la tocó aproximadamente en los en los 22 mil dólares que tener en consideración que en el head map o heat map cada vez que lo toca sea para la luna lo toca sea para la luna lo toca sube lo toca sube y lo vuelve a tocar estamos en este momento en esa zona aproximada para volverlo a tocar sin embargo pueden observar que todavía no está el puntico ahí que consolida así que como lo ha hecho anteriormente así que vamos a ver si prácticamente el punto lo va a volver a tocar hacia abajo puntos y zonas de compra señores no de venta no regalen sus bitcoin por otro lado stock to flow aunque todo el mundo está llorando no es la primera vez que se desacopla pero cada vez que se que se ha desacoplado y la cosa pinta muy feo vuelve a subir a tener máximos históricos ok mucho cuidado con eso con el stock to flow y el stock model por otro lado el feed and grid index el índice de miódico dice señores está ahorita en este momento en rojo para que lo vean de una forma más fácil está en este momento en extremadamente temeroso en número 9 ayer estábamos en 6 y en este momento lo que nos indica este index es que casi cuando estamos en extremadamente temerosos es cuando hay que comprar cuando estamos en extremadamente codiciosos es cuando hay que vender por otro lado señores el pia y sarco top indicator también lo ha roto lo ha roto en este momento en esta zona de aquí lo rompió cuando pasó los 42 mil dólares esto se ha ido muy 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 lejos y solamente para tocarlo nuevamente tendríamos que subir a los 36 mil dólares que no es tan descabellado este mismo año el por qué se los diré más adelante también tenemos el golden ratio múltiple que también lo ha roto pero no es la primera vez que lo rompe señores siempre mire cada vez que lo rompe es cuando hace nuevos máximos cada vez que lo rompe hace nuevos máximos y lo ha vuelto a romper la última línea de tendencia la rompió cuando cuando bajó los 46 mil dólares para volver a tocar la parte superior tendríamos que estar en 43 mil dólares que si lo veo un poquito más difícil para este año ok todo es posible pero lo veo un poco más difícil por otro lado señores de los días de ganancias de bitcoin desde esta zona de aquí de estamos en una zona de no ganancias hay mucha gente perdiendo dinero para los que no sepan estos últimos días han sido los días donde más la gente ha perdido dinero en la historia de bitcoin por andar apalancándose ok también en el en la curva de crecimiento logarítmica también lo ha roto aquí no es la primera vez que lo rompe si hacemos un zoom podemos ver que aquí también lo rompió la cual fue la mejor la mejor la mejor forma de comprar bitcoin miren que cuando lo rompió llegó así a cinco mil dólares y de cinco mil dólares ya sabemos que llegó a los 60 y pico en mil en este momento lo ha roto bastante fuerte y bueno es una zona importante de acumulación no de venta sino de compra y también tenemos el bitcoin rainbow price que es un chartismo un indicador chartista que nos dice el precio viendo el arco iris para los que no sepa cómo funciona cada color tiene una forma de ver el mercado mientras más rojo este es una es una burbuja en amarillo es para holdear y en azul es para comprar ok en este momento lo que podemos observar es que estamos en azul la parte más baja del arco iris se encuentra los 15 mil dólares que sería ya aproximadamente un 75 80 por ciento de bajada que es lo que mayormente hace bitcoin lo que les estoy explicando es que no tanto los 15 mil porque en el en el volumen no hay liquidez o sea si bitcoin rompe los 18 mil dólares hay una alta posibilidad de que se vaya incluso a 9 a los 9 mil se lo voy a explicar después ok pero aquí tenemos este chartismo por otro lado el de piu multiple lo que podemos observar es que nos está indicando zona de compra cada vez que el precio marca esta zona de aquí perdón este es el precio cuando el las líneas de tendencia nos indican que estamos en la parte baja es una zona de compra ok así que comprar bitcoin en estos precios no es descabellado nuevamente aquí es una forma diferente de ver el mercado aquí podemos observar que en los 18 mil dólares es donde hay más liquidez en el mercado si ese precio llega a romperse hacia abajo no hay liquidez no hay nada que soporte a bitcoin hasta los 9 mil dólares aproximadamente que es algo ya bastante bastante fuerte de ver por otro lado señores como vemos el mercado el mercado lo vemos de esta forma de chartista básicamente estamos en los 20 mil dólares y tenemos zonas importantes cuál es la zona importante los 13 mil 500 dólares que esta zona de aquí y es la zona de 80 por ciento de bajada y los 28 mil 800 dólares porque es tan importante esa zona personalmente hablando porque en los en los futuros de bitcoin en los m de chicago tenemos dos gaps que hay que rellenar y tarde o temprano se van a rellenar el primero está en los 28 mil 880 y el segundo está en los 35 mil 305 que hay una posibilidad de que bitcoin vaya a rellenar estos gaps para irse otra vez hacia abajo y la gente va a comprar por aquí excitada de que ya nos vamos al nuevo máximo y es cuando vuelven otra vez las ballenas osos los vendedores a tomar ganancias nuevamente así que los 28 mil 880 dólares no es descabellado que de paso está ahí la media móvil de 50 periodos diaria por otro lado señores hay que tener en consideración cosa positiva que los mineros ya dejaron de vender todo esto rojo fue ventas de los mineros y ya están empezando a acumular bitcoin otra vez por otro lado señores tenemos el sorp no es el asor de 7 días es el soft que es más a largo plazo que estamos casi llegando a los mismos puntos de los bear market de 2018 de 2020 y 2021 así que soportes importantes en la cadena de bitcoin lo estamos viendo claramente y lo que les expliqué anteriormente que en los últimos días fue la pérdida de los traders en bitcoin más grande de la historia de btc siendo 7.3 billones de dólares de total y 2.4 billones en pérdida por otro lado señores cosa que hay que ver en la cadena que no te explica el precio mucha gente ha comprado bitcoin para tener un bitcoin o más mucha gente con el precio actual ha comprado más bitcoin para tener por lo menos un bitcoin enterito en su billetera pero no solamente ellos también la gente nueva o la gente que tiene baja adquisición económica han comprado bitcoin en estos precios gente que estaba esperando estos precios están comprando por lo menos 0.01 bitcoin en ethereum está en máximo histórico ok por otro lado señores el número de direcciones con bitcoin con perdón con ethereum de 0 está en máximo histórico todas muchas billeteras que no tenían ethereum han comprado ethereum a estos precios porque tiene un 2.0 viene pronto y puede venir una subida tarde o temprano bastante fuerte para ethereum por otro lado señores hay que tener mucho cuidado con solana con solana hay una ballena que puso solana en el mundo de efis y si es liquidada puede traer serios serios problemas al mundo de solana así que incluso incluso cuando pusieron préstamos en solana de millones de millones de millones de dólares de mucha gente bloqueó las ballenas para que no se no se pusieran hacer estupideces por otro lado señores esto lo encontré en twitter y me parece bastante interesante cada vez que en gráfica semanal la media móvil de 20 simple rompe de arriba hacia abajo la media móvil de 100 como pasó aquí indica ya el suelo de la criptomoneda pasó aquí volvió a pasar aquí y está pasando otra vez aquí tercera vez que lo hace y puede ser el suelo muy muy pronto ok por otro lado señores pro shares lanzará un ETF con estrategias en corto para bitcoin tras su caída por debajo de 20 mil dólares ellos lo que quieren es agarrar dinero porque porque pro shares hizo un ETF futuro cuando bitcoin estaba casi en máximos históricos donde todo el mundo perdió dinero y vamos a hacerle algo vamos a ver si lo encuentro por aquí quiero que se llama VIXO algo de los futuros VIXO 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 no no recuerdo cómo es que se llaman los futuros de bitcoin VIXO si antes de decirle alguna estupidez señores prefiero no decírselas pero básicamente crear un un ETF de futuros cuando bitcoin estaba en máximos y ahora están creando un ETF de de shorts justamente cuando estamos en mínimos mucho cuidado por otro lado hoy fue feriado en Estados Unidos los mercados estaban cerrados había poco volumen la gente dice que la lo verde de hoy fue simplemente porque había bajado mucho esto es un rebote para ir más alto o perdón para ir más abajo un rebotico en verde para ilusionar para irnos más abajo y pudiera ser pero hay que tener en consideración que los futuros del nasda para mañana están en verde y probablemente si los mercados que están cerrados desde el viernes mañana martes abren en verde bitcoin va a seguir en verde hay que tener mucho cuidado con lo que pase con el mercado americano el día de mañana que estamos viendo que el nasda está aquí como en una cuña descendente un falling wage que si sigue subiendo cosa positiva podemos ver un bitcoin subiendo también ahora si rompe hacia abajo vamos a ver un bitcoin tal vez rompiendo fuerte hacia abajo así que más que ver a bitcoin hay que ver los índices bursátiles más que todos los americanos el día de hoy europa estuvo en verde y asia en neutro nos vemos mañana en un próximo vídeo suscríbete dale like adiós suscríbete